Los cánticos y vitores de los hinchas del Atlético Nacional a la espera de su equipo en el centro de la ciudad, terminó en desbandada una vez hizo presencia la fuerza pública en el céntrico hotel donde se hospedan los verdolagas. Fueron momentos de confusión los que se vivieron en el lugar como quedó registrado en estos videos. Luego del ingreso de los jugadores del Nacional al hotel ha regresado la normalidad al centro de la ciudad. El equipo de la montaña enfrenta este miércoles al Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata en la fecha 19 de la Liga Betplay del Fútbol Profesional Colombiano.